Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad, siempre que tengamos el coraje de perseguirlos. Ese fue el concepto claro que tenía Mark Buestan, cuando decidió irse del país, para hacer realidad su sueño y convertirlo en piedra amazónica, uno de los mejores lugares de atracción turística que actualmente cuenta la provincia de Morona, Santiago. Esto viene ya desde la niñez de uno, que uno soñó con esto y se fue de este país para lograr un sueño como este y dar trabajo a nuestros compatriotas, amigos, mis compañeros mismos de la escuela. Es algo que viene desde la niñez. Fue un sueño que gracias a Dios me ayudó a construir con mi familia y esto es lo que hemos podido hacer. Y le doy gracias a todos, a los trabajadores, tanto a los empleados como a los mismos clientes que hemos tenido. Espero que las apariencias no le engañen, porque este lugar exclusivo, con instalaciones de calidad y una de las mejores atenciones, donde podrá disfrutar de un buen coctel, la mejor gastronomía y de los lugares perfectos para sus fotos, también está creado para cuidar su economía, con precios accesibles para todos los bolsillos. Todo eso está por tres dólares la entrada y unos cincuenta los niños. Es un buen paquete para que vengan y disfruten, ya que aún no nos recuperamos de esta economía, entonces estamos poniendo algo accesible para todos. Damos buenos paquetes turísticos, si vienen más de seis hay una rebaja, pero en lo tradicional está 28 dólares por persona y 45 la pareja. Eso incluye el desayuno y las instalaciones, que es el sauna turco y piscinas hidromasajes. Y para esos eventos sociales que quedan guardados en el corazón, Piedra Amazónica cuenta con amplios salones de recepciones. Aquí también podrá disfrutar de los mejores eventos que ya se están preparando para el mes de mayo, en donde disfrutará desde el más pequeño al más grande de la familia. Estamos llevando a cabo cuatro eventos. Uno de ellos vamos a tratar de poner en las agendas para todos los años, que es Miss y Miss Fisiculturismo. Entonces veo que Macas no tiene muchos deportistas que muestren su físico y esas cosas. Entonces yo le voy a llevar a cabo esto todos los años. Todos los años voy a llevar a cabo este evento. Estoy tratando de formalizar con el aval de Quito para que eso sea con un poco más de renombre que la hostería lleve a cabo. Y entonces para mayo 21 es el evento de físico y culturismo. También tenemos un evento de indoor, que el premio es de 1,250 dólares. Estamos ya preparando todas las inscripciones y ver cuánto es la inscripción. Y también tenemos para los niños lo que es una fiesta que le llamamos Fiesta Chiqui Babies. Entonces tenemos magos, payasos, invitados Mickey Mouse, la patrulla que le dicen Ball Patrol y el oso Yogi. Entonces va a estar bonito. Yo les invito a que vengan y disfruten lo que es las fiestas en la hostería. Y disfruten y la pasen bien. Ahora usted ya sabe que aquí con poco disfruta mucho. Y si quiere seguir viviendo esta experiencia única, también cuenta con hospedaje. Desde 45 dólares la pareja, con todos los juguetes incluidos. Para que pase un fin de semana totalmente relajado. Y si se pregunta dónde es, es muy fácil de llegar. Ingresando por la Y a la parroquia Sevilla Don Bosco. Tan solo un par de minutos ya estará en Piedra Amazónica. Imposible perderse. Informó Robinson Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.